La nueva institucionalidad, de lo único que tiene que tratar es de hacer más eficiente la acción pública para optimizar los servicios ecosistémicos que esta cubierta vegetal bendecida para los que somos creyentes, por Dios, en un territorio al sur de Sudamérica, la verdad es que esa es su función, que la institucionalidad pública dé cuenta de esta bendición que hemos tenido como territorio y evitar que la podamos ver degradarse, porque yo creo que en el planeta cada vez hay conciencia y cada vez hay más conciencia de que se debe actuar con una visión de largo plazo y prever los cambios. El cambio climático sin duda es la primera prioridad. Los cambios sociales y también los cambios de mercado, esas tres cosas si las podemos conjugar en una institución que sea capaz de entender esos cambios y por lo tanto tomar previsiones respecto de esos cambios, yo creo que nos va a ir mejor como país.